Con permiso, con permiso, con permiso, vámonos, gracias, gracias, no volveré, ¿por qué no? Ay, por favor, es mi amigo, oye, disculpa, creo que se les perdió un oso, ¿por qué pierdes a tus amigos, eh? Feliz año nuevo, gracias, feliz año nuevo, vámonos. No me gustaba nada la guardería, una vez me negué a ir porque nos dijeron que no sangraría la nariz, y me dio mucho miedo. ¿Cómo que le sangraría la nariz? Sí, dijeron que al que fuera, le darían sangría y regaliz, y yo entendí que no sangraría la nariz, ¿por qué te ríes? Todo el grupo pensó lo mismo. Sangría y regaliz para el sangrado de nariz, qué gracioso. Yo odiaba el jardín de niños, lo odiaba. Me escondía detrás de un muro, como si estuviera en la guerra. Un compañero y yo, una vez, tomamos una decisión, excavaríamos para escapar. La noche anterior, me preparé, le pregunté a mi mamá, ¿cómo podría hacer una excavación? Ella sabía de excavaciones y esas cosas, porque es arquitecta. ¿Y te explicó? No, pero sí me sacó del jardín de niños, para siempre. Y me llevó a casa de mi abuela. Y me sentí bien de inmediato. Tan bien como ahora. Ya llegamos. Sí, desde aquí camino. Llegaste justo después de mí la última vez, te lo ruego. De verdad te lo ruego. Quédate aquí y entretente con algo. Lo haré. ¡Vera! 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 Ay, ya basta. Ya, no seas tonto. ¡Vera! 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 Hola, mamá. Ay, por fin. Qué bueno que ya estás aquí, Vera. ¿Qué tienes en los ojos? Nada, estoy bien. Estoy cansada. Mucho trabajo. ¿Por qué me miras así, mamá? Como si no me hubieras visto en dos años. Bueno, ya sabes. Dos días son dos años para una madre. Cuando iba a casa de mi abuela en el centro y cuando era niña, mi madre solía hacer una muesca en el marco de la puerta. Una vez le pregunté por qué mejor no solo me medía. Y me dijo, no seas tonta. Cuando paso por la puerta, te acaricio mentalmente la cabeza. Así siempre sé dónde está tu cabeza, ¿sabes? Yo ya sé lo que te pasó. ¿Qué? Tienes frío. Te dije que te pusieras un abrigo. Es un banco y tú vas tan fresca. Mamá, es suficiente. Nada de mamá. No es solo un abrigo. Fue regalo de tu propia hermana. Ajá. Ahorró de su beca durante un año. ¿Y qué comparte gastos con su marido? ¿Qué tiene de malo? Quiere tanto a su mujer que le regala un abrigo a su hermana. Mamá, ¿por qué me estás diciendo todo esto? Para que no tengas que pasar frío en el invierno. Hola. Hola. Mamá, ¿cuándo vamos a cenar? Ya casi. ¿Es un vestido nuevo? No, no. Es el que me puse para tu cumpleaños. ¿Qué tal? ¿Me queda bien, mamá? Es corto. Mamá. Ay, yo creo que se te ve bonito. Muy bien, chicas. Voy a calentar la cena. Cuando quieras, te lo presto. ¿En serio? Mamá. Mamá. ¡Vamos! Ah, вспомнила. Вчера какого-то буддиста ждали. Это ты эту заунывную хрень привез, да? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Hola, cariño. Bueno, por fin llegaste, mi perfecto esposo. ¿Tienes frío? No tengo frío. Los capullos brotarán pronto. El frío disminuirá, ya verás. Me parece que sí. Eso espero. ¿Qué hiciste hoy? No. 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 No paraba de hacerte preguntas. No. 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 ¿Y si es realmente importante? ¿Qué más da? Todavía estamos dormidos. No importa. ¡Contesta, contesta! ¿Quién es? Todavía estamos dormidos. No te soltaré. No te soltaré. ¿A dónde crees que vas? ¿Quién es? ¿Ah? ¿Hola? ¿Hola? Sí, hola, Sergey. Hola, ¿todavía estás durmiendo? No, estaba en la ducha, no tuve tiempo. Dios mío, ya pasó mediodía. Vadim estuvo de acuerdo. Acaba de llamar, me pidió que viniera a firmar el contrato. ¿Es en serio? Sí, ven ahora mismo. Ya tiene listo el depósito. Un adelanto. Esto cambia las cosas. Te espero en la oficina. Sí, ahí estaré, estaré ahí pronto. Adiós, gracias. Sí, adiós. ¿A dónde irás? Sergey, tenemos que irnos. ¿Qué? Víctor, te he estado hablando de este día durante semanas. Cariño, no tardaré. No te enojes. No estoy enojada. Bueno, al menos podré ir a la escuela. Bueno, no tardaré, ¿está bien? Sí. Nos vemos. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? No hay diferencia. No tengo nada que hacer ahí. No tendrás nada que hacer ahí. Los trabajadores lo hacen todo. Y tendrás que salir al balcón con un vaso de vino, mirar a Moscú y relajarte. y listo. Y luego nos mudaremos ahí y tendremos muchos hijos. Tendremos perros. Claro, tendremos un perro y luego niños. Y luego te mudarás con tu esposa y vivirás feliz junto a ella y tu perro. Eso fue lo que dije, tú y la mascota. Porque te estoy haciendo una propuesta oficial. Porque te ríes. No he oído nada. Muy bien. Nos iremos ahora y les diré a todos que me voy y que viviré contigo. No, no lo harás. Veamos. Víctor, gira a la derecha en el semáforo de ahí, por favor. ¿Por qué? Lo olvidé. Tengo cita con el médico. ¿Qué médico? Necesito una receta para gafas. ¿Usas gafas? Sí. Cuando trabajo con la computadora, gira ahí, por favor. Jura que no dirás nada. No lo juraré. Entonces prométeme que no será hoy. ¿Cuándo? Cuando esté lista para tener esta conversación. Bueno, lo prometo, pero con una condición. Terminaremos antes de Nochebuena. Sí, señora. Puede venir a visitarlo el día de hoy hasta las cinco. ¿Tú eres la última? ¿No hay nadie más? No, en realidad solo recibe con cita previa. Tengo una a las 3.30. Creo que estará hasta las 4. No te preocupes. Ekaterina Mikhailovna siempre llega tarde. Pero toma asiento, por favor. Gracias. Buen día. ¿Preocupada? ¿No? No, claro que no. Sabe, yo creo que lo más importante es no preocuparse. Decidí dar a luz y lo haré. Y Ekaterina Mikhailovna es una doctora muy buena, de verdad. ¿Sabes? Atienda a todo el mundo. ¿Quieres un dulce? Está rico. No. Come. Muchas gracias. Escucha, he sido doncella de nieve por 20 años. ¿Puedes creerlo? He traído tanta felicidad a la gente. Pero no he tenido tiempo para mí. Y ya es suficiente. Pedí el deseo de tener un bebé. Este año. ¿De quién? ¿De Papá Noel? ¿Por qué de Papá Noel? Tengo esposo. Lo siento. No te preocupes. Eres muy guapa. Es cierto. ¿De qué te preocupas? Lo vas a hacer muy bien. Ya lo verás. De verdad. Solo tienes que creer. ¿A ti qué te gustaría? ¿Un niño o una niña? No lo sé. Ni siquiera lo he pensado. Debiste hacerlo. ¿Sabes qué es lo más importante en este negocio? Dejar claro qué es lo que quieres. ¿Y así se hará realidad? Te lo digo como experta. Sí. Ojalá fuera así de simple. Te diré algo. Si alguna vez necesitas ayuda para que tus deseos se hagan realidad, toma mi tarjeta. Llámame cuando lo necesites. Gracias. Cuando quieras. Buena suerte. Gracias. Doncella de nieve. Tuve una reunión. Sí, una muy larga. Y muy importante. ¿Qué eres? ¿Una niñita? ¿Y qué si es sábado? Estoy trabajando, cariño. Trabajando. Gracias, doctora. De verdad. Muchas gracias. Es un milagro. Adiós que te vaya bien. Gracias y adiós, doctora. Que te vaya bien. Gracias. Que te vaya bien. Que te vaya bien. Hola, amiga. Vaya, qué sorpresa. Estás aquí, chica perdida. Hola. Hola. ¿Viniste a verme? Solo pasaba por aquí. Ajá. Solo pasabas. No venías a verme. Ay, qué buena amiga. Ya terminé. La última fue la doncella de nieve. Y esta doncella de nieve es muy graciosa. Es verdad. Me dio su tarjeta y dijo que me concedería... me concedería lo que quisiera. Sí, será mejor que vengas conmigo. ¿No recuerdas que tienes 30 años? Uy, ¿cuántos años tienes tú, compañera? Bueno, verás. Yo tengo un problema. Me casé. Estoy trabajando. Bueno, entonces eres un gigante. No olvides tu gorro, ¿sí? Cierto. El gorro va aquí. Bueno, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Creo que... no estoy olvidando nada. Está bien. Lo haré. Lo intentaré. Está bien. Intentaré no llegar tarde. Ah, sí, te lo prometo. Hola. Hola. Bueno. Está bien. ¿Sí? Adiós. Sí, te quiero. Te quiero. Bueno, por fin llegas. Deberías comenzar a trabajar. Yo ya comencé. Bueno, ya estoy aquí, amigo. Me gustaría proponer un brindis por nuestro aniversario. Hoy es la tercera vez que nos vemos desde... septiembre. ¿En serio? No recuerdo en qué año. No seas tonta. No nos hemos visto desde el verano. Supongo que... perdido mi vida amorosa. Así que... cuéntamelo. No hay nada que contar. Te has vuelto reservada, Vera. Me contabas todo. Ahora pareces un soldado. Bueno, ¿él te quiere? ¿Y tú lo quieres? Claro. ¿Entonces por qué el misterio? ¿Haces un cuadro clínico? ¿Por qué iba a hacerlo? Los médicos somos gente normal. El paciente está vivo o muerto. El hombre está casado o soltero. Está casado. Casado. Y no quiere divorciarse. Él sí quiere hacerlo. Entonces, ¿cuál es el problema? Estoy confundida, Kate. Me doy cuenta que es algo desagradable y está mal. Pero no puedo hacer nada. Seguirá lo mismo si el hombre no se divorcia. Entonces seguirás teniendo una aventura con el hombre de otra. Y si se divorcia, ya será tuyo. Ay, créeme. Una mujer casada no tiene nada de malo. No lo entenderías. Tenemos que parar todo esto. ¿Sabes? Hay una teoría médica que dice que el amor es como una drogadicción endógena. ¿Cómo dices? Te explicaré. Hay una droga interna llamada endorfinas. Bueno, la cosa es que esa droga solo funciona con cierta persona y nadie sabe realmente por qué. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, entiendo que se quieren, pero... ¿Crees que tienes que dejarlo? Ajá. Eso es algo... para un psiquiatra. Y yo... solo soy una ginecóloga. ¿Quién es ginecóloga? Hola, Vera. ¿Estás cocinando? Sí. No eres ginecóloga. Eres... mi canario salvaje. Toya, quería hacerte una pregunta. ¿Por qué llamas a Kate tu canario salvaje? ¿Por qué todo lo que se cocina en esta casa lo traigo yo? Ah, bueno, yo en el caso externo. O una amiga, ¿sí? Y nosotros los canarios salvajes no sabemos algo tan simple como hervir un huevo. Pero yo tengo mi tesis. Típica respuesta de canario salvaje. Bueno, creo que debo irme a casa. ¿Para divertirte? Toya. ¿Qué dije? Ella vive en un dormitorio. ¿Por qué me miras así? ¿Eh? Vera, quédate con nosotros, ¿sí? Para siempre. ¿Sí? ¿Por qué no te quedas? Puedes irte cuando quieras. Quédate este lunes. Por cierto, puedes ayudarme mañana. Porque Tolia llamó a todos los de la cirugía. Mmm, bueno, no solo a los de cirugía, por cierto, sino a los de terapia. Pero el menor número. Mmm. Cumplir 39 años solo sucede una vez en la vida. Oh, no tengo regalo. Eso es importante. ¿Verdad? Mmm. Lo traerás el lunes. Victoria, déjame ir. Soy soltero. Tengo una vida. Quiero irme a casa. Media hora más. Dime la verdad. ¿Estás esperando a que tu suegra se vaya a la cama? ¿Qué tiene que ver mi suegra? Es una persona inteligente. Es prácticamente María Escladovskaya Curí. No es eso. No puedo mirar a mi mujer a los ojos. ¿Te da vergüenza? Es patético. ¿Quieres servirte más de esto? Está muy rico, de verdad. Nunca me probaron uno. No, yo lo sé cocinar. No te molesta. ¿No? Descuida. Incluso me gusta el olor a tabaco. Tuvimos que enviarlo a casa. Lo hicimos para que no estorbara. Lo enviamos a cuidados intensivos. No había nadie. Y por la mañana nos despertaron. ¿Quieres champán o vino? Dime. Gracias. No bebo. Tengo que trabajar mañana. ¿Quieres vodka? No, sé qué bailar. Sí. Digamos que soy alguien que aprecia tu humor. Y adivinen qué, amigos. Nuestro tolic diagnostica inmediatamente peritonitis. Vaya, qué profesional. Por la profesionalidad. Ven aquí, ¿ya ves? Ya tengo estudiantes. Incluso shurikes, mi aprendiz. ¿Qué piensas de él? ¿De quién? No está conmigo. Vladimir. No sé. Ten en cuenta, es peligroso para una mujer estar a solas con él, incluso en público. ¿Te parece irresistible? Es compasivo. No puede decir que no a las mujeres. ¿Sabes? Todos los cirujanos son guapos. Y este opera como Dios. Incluso corrí a ver. Vera es arte. Es arte. Por cierto, dicen que pronto será médico jefe. ¿Sugieres que me case con él? ¿Qué? No. No, no. Al contrario. Te advierto que no caigas en sus encantos. Bueno, ¿dónde está la tarta? Sí, claro. Un momento. Me espantaste. ¿Interrupto? No, justo a tiempo. ¿Me puedes pasar la tarta? Vera, ¿puedes poner las velas, por favor? Aquí está. Pensé que habías huido de mí. No te hagas ilusiones, Vladimir. ¿Alguien te lastimó? No, lo siento, Vladimir. Estoy de mal humor. No quiero hablar. Si quieres estar tranquila, este es mi teléfono. Nueve y diez. Y bien, Vladimir, apaga las luces, por favor. Para mayor solemnidad. Ya casi. ¿Vamos a felicitar al cumpleañero? Listo. Bueno. Bien, vamos. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué bonito pastel! ¡Qué bonito pastel! ¡Bravo! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias! Muchas gracias a todos. Te quiero. Vladimir, 2616719. ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué bonito pastel! ¡Vera! 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 ¿Dónde estuviste? Dime qué te pasa. ¡No nada! No pudiste enviar un mensaje. Casi pierdo la cabeza. ¿Estás celoso? ¿Quién está celoso? ¡Tú estás celoso! ¿Yo estoy celoso? ¿Estoy celoso? ¿Es en serio? Sí. No es verdad. Muy bien. ¡Vámonos! Ven conmigo. Estoy muy celoso, ¿verdad? Dios. Sí que lo estoy. No olvidarte. Vivir como una persona. ¡No lo harás! ¡Casémonos! Te casarás conmigo y vivirás tu vida. ¡Diablos! Como toda la gente normal. Vaya. Hola. Hola. ¿Qué estudian, compañeras? Examen de idiomas, compañero. ¿Cuál idioma? Inglés, por supuesto. Me dijeron que también podías tomar alemán. ¿Tú aprendiste alemán? Ni siquiera aprendí inglés. Un verdadero arquitecto tiene que saber hablar líneas y volúmenes. Tampoco se te dan muy bien las líneas y los volúmenes. Lo siento, verás. Yo no pude casarme con un arquitecto famoso. Mi orientación me lo impide. No seas grosero. Valentina hace todo ella misma. Y yo soy un piloto chino. Hasta la vista, baby. Hablando de arquitectos famosos. Mi mamá me dijo que lo vio un día con una joven muy bonita. ¿Dónde? En un café en Trufnaya. Él se reúne con clientes ahí todo el tiempo. ¿Estás segura? Dijo que estaba tan concentrado que ni siquiera se percató de su presencia. Y es su estudiante favorito. ¿Qué hacía tu madre ahí? Se reunía con un cliente. Pues bueno, él también se reunía con el cliente. Con cuidado. Uno, dos, tres. Mira hacia allá. ¿Ves? Esa es nuestra casa. ¿Qué te parece? Ya la había visto. Solía ir al muelle a menudo para verla. Lástima que no se me ocurrió subir al puente. Cuando vi el lugar, sentí algo muy fuerte. Que quería vivir en esa casa. Con mi persona favorita. Por el resto de nuestras vidas. Contigo. No puedo. ¿Crees que no siento pena? ¿Crees que no sufro? Llevo cinco meses mintiendo. Y me doy cuenta de que no puedo seguir así. Todo esto es mi culpa. No debía haber empezado esto. Déjame ir, por favor. Cuando esté cerca, pierdo el control. Es como un sueño. Adiós. Ponía un frasco de un litro en el fondo. Y pequeñas cucarachas o carpas. No recuerdo. Nadaban dentro. Y no podían salir nadando. De verdad. Tadka y yo íbamos corriendo a casa con los tarros. Y la abuela de Tadka nos los freía. Cuéntame la historia sobre el viaje que hicieron a la isla. Muy bien. Ya la conté muchas veces. Ya me contaste antes tu historia de los peces. ¿Puedo dejar de hablar? No, mamá. Me gusta más la de la isla. En la otra me dan pena los peces. Te gusta salirte con la tuya, Valentina. Ay, gracias, mamá. El pescado estaba delicioso. Claro, necesitas el fósforo. Hola. Hola. Yo también necesito uno. Buenas noches, Galina y Valofna. Hola. Gracias. Oh. Pescado. Bueno. Vaya. Llegas tarde. Y lo has hecho todos los días. Cariño, estoy trabajando. ¿En el café de Trubnaya? Sí, en el café de Trubnaya. Y en el café en Berskaya. En el café en Colocolni Lane. En el café en Arbat. Tengo clientes a los que les gusta comer mucho. Te pedí que te quedaras conmigo un solo día. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Fui a una joyería y compré un pequeño regalo para mi amada esposa. Es precioso. ¿Es un diamante de verdad? Es de verdad. Es un diamante genuino. Víctor. Gracias. ¿Qué es esto? ¿Esto? Esto. Le compré uno a tu hermana también. Para que tengan regalos. Para Nochebuena pensé que sería algo lindo. Mamá, Víctor. Vera. Vera, ven rápido. Vamos, Vera. Levántate, por favor. ¿Qué pasa? Es una sorpresa. No quiero nada. Vera. Me duele la cabeza. Hazlo por mí, por favor. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué es? Cierra los ojos. No quiero. Por favor, ciérralos. ¿Por qué? Víctor, vamos. Vamos, ven ya. Vamos. Espera, 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 ya casi. ¿Para quién es? ¿Es para mí? Sí. ¿Te gusta? Sí, gracias. Sí, gracias. Yo también tengo una mariposa. Víctor, ¿cuándo estará terminado tu nuevo apartamento? Pronto, señora. Muy pronto. Gracias, buenas noches. Dios mío, es precioso. Dios mío. No, no, no. 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 Bueno, eso no importa. Este lugar será renovado, de superlujo, lindo. Pero parece que en esta casa no únicamente vivió Prokofiev. Tchaikovsky también. Grandioso. Escucha, son simplemente talentos únicos, jóvenes talentosos que serán... Hola, 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 buenas tardes, hola. Buenas tardes. Me gustaría presentarles a Vera Andréyevna. Nuestro principal patrocinador es Logos Bank. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿En serio? ¿En serio? ¿Es para mí? Sí, tómalo. Sí, tómalo. Sí, tómalo. Muchas gracias. Hola. Estoy en un concierto. No puedo hablar ahora. Te llamo después. Definitivamente quiero preservar el espíritu del lugar, el espíritu de la música, para que algunas casas modestas se pierdan entre los árboles. Y la sensación de encontrarse con Shostakovich con una cesta de setas. Es sencillo, inteligente, pero bastante lujoso. ¿Es una idea maravillosa? Lo principal es triplicar el espacio útil. ¿Eso es bueno? He estado mirando muebles como este en España. ¿Quieres hacerlo sin aumentar la altura del edificio? Por supuesto. Es un edificio emblemático del siglo XIX. Mmm. Debe haber una chimenea en el salón, dormitorios de lujo, un estudio y un comedor muy grande. Eso es fácil. El comedor está bien, pero... Me temo que aquí tendrás un pequeño problema con Shostakovich y las setas. ¿Y eso por qué? Sin aumentar sus pisos, construiremos tanto en este bosque que no encontrarás ni una sola rama de hierba. Por eso te invité aquí, para resolver este problema arquitetónicamente. Quiero que conserves el espíritu del lugar. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes? Por supuesto. Por supuesto. Cuidado, hay un charco. El comedor es una gran idea. Podríamos hacerlo en estilo rococó. Oye, ¿cuál es tu problema con Vadim? Perderemos este pedido. Lo perderemos. Estoy harto de sus condiciones. Vio los muebles en España, en los que dormía Shostakovich. ¿Te das cuenta de lo que significa triplicar el espacio utilizado? Me doy cuenta de la cantidad de trabajo que implica. Y no escatimará en dinero. Dinero. Dinero, dinero. 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 No lo quiero. ¿Qué quieres decir? ¿Cuál es el problema? Dame tu teléfono. El mío no funciona. Toma. Gracias. Oye, Víctor. Solo estás perdiendo el tiempo. Metiéndote en problemas, lo sabes. Nosotros no los elegimos. Ellos vienen. Eso es seguro. Exacto. Son las palabras de un hombre. Hasta que me entiendes. ¿Quién iba a pensar que Valentina se casaría tan joven con su actitud infantil todo el tiempo? No creo que sigan sin darse cuenta de que son marido y mujer. Viven como estudiantes. Vienen, comen, huyen. Ni siquiera tienen casa. Bueno, pronto la tendrán. Podrían haber rentado. Mamá, déjalos vivir. ¿A quién molestan? A ti te molestan. Puedo sentir lo tensa que estás. ¿Qué puedo hacer? Todo. No se trata de mí. Cuando estén solos tendrá más sentido. ¿Cómo? Se darán cuenta de que no son el uno para el otro. Pero ella lo ama. Tal vez necesita otro hombre. Hija, ¿recuerdas que cuando estabas en segundo grado tu padre se fue de viaje de negocios? Ah, sí lo recuerdo. Me envió a Papá Noel con esos... con piñones, creo. No fue a ninguna parte. Los compró en el mercado. Vivió todo ese tiempo el sonyanka con una señora que se llamaba Margarita Alexandrovna. ¿Por qué? ¿Por qué? Por amor. Pasión. Llámalo como quieras. Te lo oculté entonces porque quería darle tiempo para pensar y le prohibí venir aquí. De todos modos, un año después volvió. No sé, tal vez se arrepintió o la mujer lo echó. Y luego tuvimos a Valentina. Le tenía mucho cariño. ¿Nunca lo perdonaste? Hola, mamá. Hola, Vera. Me alegro de que estés en casa. Termina tu bebida y vamos a la tienda de regalos. Vera está aquí. ¿Dónde estabas? Estaba ayudando a Natasha. ¿No la ayudaste la semana pasada? No, la semana pasada estaba ayudando a Binokuro. Fue un gran proyecto, por cierto. Vera, ¿qué haces ahí sentada? Ve tú sola a la tienda. Vera está muy cansada y necesito hablar con ella. Mamá. No, mejor voy a la tienda. Adiós, mamá. Nos vemos. Adiós. Verá, mira estas luces. Este se llama cortina de luz. Valentina, vamos a casa. No, aún no. Haltan cosas que comprar. ¿Qué le vas a dar a tu esposo? Nada, tienes problemas en el trabajo, por eso estás así. ¿Cómo así? Infeliz. Tal vez no estoy destinada a ser feliz. ¿Cómo? Ah, no, nada. Mira qué hermoso es el árbol. Recuerda, papá nos dijo que eres inteligente y hermosa y yo pequeña. Cierto. ¿Cómo me gustaría ser pequeña ahora? No ser responsable de nada. Ay, no decidir nada. Todavía tengo tu bicicleta de diamantes. Solías comprarme golosinas en el kiosco. Y ahora mi esposo me regala diamantes, de verdad. Es increíble. Ay, me duelen los pies. Vamos a sentarnos un rato por allá. Hola. Bienvenidas. Vera, ¿te sientes mal? Ah, no es nada. ¿Estás segura? Sí, claro, estoy bien. Tal vez debería darle a Víctor una camisa. ¿Qué tal está? Me gusta. ¿Qué le vas a regalar? ¿A quién? A Víctor. No lo sé. Déjame comprarle una camisa. Y tú también. Así tendrá dos. Dos colores de camisa. Muy graciosa. Ya tiene bastantes. Claro que no. Siempre las necesitará. ¿Qué talla está buscando, señorita? Ah, no lo sé. ¿Cuál es su talla? Cuarenta y dos. Ah, cuarenta y dos. Muy bien. Gracias. Estaba empezando a ruborizarme. Aquí tiene. Revísala. Gracias. Vera, levántate. Te la pondré. Son casi de la misma altura. Por favor. ¿Bonita camisa? ¿Yo puedo regalarle esta camisa? No te preocupes. La próxima noche buena elegiremos camisas para tu esposo. Nos la llevaremos. Muy bien. Vera. Vera, espera. ¿Qué pasa? Nada. Solo... Solo me amaré. Discúlpame. Fui una estúpida, ¿verdad? Lo siento. Tienes problemas en el trabajo y yo aquí jugando. Pero quizá deberías ir a otro sitio. Disculpe, ¿quiere llevarse la segunda camisa? ¿Cómo dice? ¿Se llevará la segunda camisa? ¿Hace cuánto salió el trolebus? Hace tiempo. ¿Por qué no lo tomaste? ¿A dónde quieres ir? Yo no sé a dónde voy. ¿Entonces qué haces en la parada? Estoy esperando el trolebus. Necesitas ayuda. Así es. Vladimir 2-6-1-6-7-1-9 ¿Hola? Hola, Vladimir. Soy Vera. ¿Recuerdas que me diste tu número en la fiesta de cumpleaños de Toya? Sí. ¿Crees que podemos vernos? Sí, pero... ¿Estás ocupado? No, Vera. Escribe la dirección. Malaya, Brunaya, 20, piso 8. No, no es necesario apuntarlo. Muchas gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me ocurrió verte a último momento. Fue una sorpresa. No me había dado cuenta de que los jefes de los bancos podían ser tan jóvenes y tiernos. No vine aquí como jefe de banco. Entonces, ¿cómo? Como... Como mujer soltera, supongo. Es una buena profesión. Puedes tomar una copa. ¿Qué te gustaría tomar? ¿Vino, champán o coñac? Por favor, vodka. ¿Vodka? Perdona. Tranquila, no te preocupes. Así. Muchas gracias. Así que... ¿Por qué vamos a brindar? Es nochebuena. Ah, sí. Lo siento. No sé por qué... No sé por qué estoy aquí. Ah, no sé por qué vine aquí contigo. Ah, lo siento. Es mi día libre. No sé lo que digo. Es mi día libre también. Podemos... Brindemos. Sentarnos y conversar. ¿Salud? ¿Por qué? Disculpa por esta cita. Ah, brindo... Por esta cita. Salud. ¿Qué? El teléfono. ¿El teléfono? Ah, sí. Apagar. Sabes, inventé un método. Cuando necesito concentrarme, calmarme, doy un paseo mental. Y cuando lo hago, me siento y tomo una copa. ¿Mentalmente? Depende de la situación. Si es antes de una operación, entonces mentalmente. Pero si es un día libre, lo puedo hacer físicamente. Salud por eso. ¿Nos vamos? ¿A dónde? Afuera. ¿A qué te refieres? A mi mente. Ah, tu cabeza. Sí, vamos. Bueno, nos vamos por carretera. Moscú está detrás de nosotros. Así que... Delante de nosotros hay un antiguo manzanar en una granja. Es primavera. Es al atardecer. No hay ruido ahí. Delante de nosotros solo hay manzanos. ¿Nos sentamos? Sentémonos. Come algo. Ahora conduces tú. ¿Yo conduzco? ¿A dónde estoy conduciendo? Diablos. Hay un estanque o un lago detrás de la colina. ¿Qué tipo de estanque? Lo cavaron por seguridad contra incendios. Y hay ranas en el estanque cantando. Croando. Croando. Y está limpio. Porque no hay nadie allí. No hay basura. Hierba alta. ¿Nos sentamos? Sentémonos. ¿Por qué brindamos? Por el amor. No tienes idea de las tonterías que decía. Sería como llegar a una reserva natural, matar a los animales. Poner sus efigies bajo los árboles de Navidad y pensar que preservaste el espíritu del lugar. Y ahora todos prefieren lo vivo a lo inanimado. Es más sencillo y más fácil. ¿Está rico? ¿Está Vera en casa? No. Cuando estamos frente a ella se siente como si fuera muy vieja. Con esa actitud es muy difícil enamorarse. ¿Por qué quieres que se enamore? Porque lo haría. Tiene 30 años. ¿Por qué crees que ha tenido una carrera tan impresionante en los últimos dos años? ¿Y eso por qué? Víctor. La carrera de una mujer nace de la soledad. Ah. ¿Tu mamá te dijo eso? No. 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 No, 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 no. Mira, basta. Quiero acostarme, quiero acostarme. No te vayas. Tengo miedo. ¿A qué tienes miedo? Calma. Tengo miedo. De todo, de todo. ¿Por qué no viniste aquí por eso? No sé, es que... Cuando me llamaste, pensé que tú eras la mujer que... Tanto tiempo esperé para conocer, ver a si... Si hacemos esto ahora, nunca nos volveremos a ver. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué no viniste aquí por ella? No, 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 no... Pero antes de ver. Gracias por ver el video. ¿Qué haces? Levantado, son las dos. No puedo dormir. Tienes que levantarte temprano mañana. No. Creo que sí, bebes. Café, ahora no podrás dormir. ¿Estás loco? Valentina, vete a la cama. Necesito estar solo. Tienes problemas en el trabajo, ¿verdad? No. Tengo problemas en mi vida. Eso es normal. Tiene que haber problemas en la vida. Así que el año que viene va a ser un buen año sin dificultades. Sabes, debería haberte dicho esto hace mucho tiempo. No tienes que decirme nada. Mejor me voy a la cama. No tengo que decirme nada. No, sino para qui concerns. No, no voy a salirme. No voy a salirme. No voy a salirme. No vení a salirme. No voy a salirme. No voy a salirme. No lo acordar yo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz Año Nuevo a ti también! ¡Bueno, hasta luego! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Vera, Andreyevna, mi casa llamó de nuevo. Todos para esta tarde. Tengo una reunión hoy a las 11. Fue cancelada. ¿Quién? Dimitri Borisovich. ¿Cuándo? Llamé el sábado. Tu teléfono estaba apagado. Sí, estaba apagado. Bueno, gracias. Dima, ¿qué significa esto? Eh, me lo dieron como regalo de Navidad. No pude negarme, así que lo acepté. ¿Te gusta? No hablo del árbol. Oye, Vera, Andreyevna, tranquilízate, por favor. Es la víspera de Año Nuevo. Cancelaste la reunión que había estado preparando. Durante un mes y ni siquiera me avisaste. Le pedí a Natasha que llamara a todo el mundo. Y te llamé personalmente, Vera, Andreyevna. Pero tenías cosas más importantes que hacer. Ah, ¿y por qué no hablaste conmigo antes de tomar una decisión? ¿Por qué debería discutirlo contigo? ¿Que no soy tu jefe? ¿O acaso crees que tienes privilegios especiales? Disculpa. ¿Hola? No puedo hablar, estoy en el trabajo. Hoy trabajo todo el día. Adiós. No sé, hablábamos de cosas juntos. Hacíamos muchas cosas juntos. Así que esto es una venganza. ¿Crees que es venganza? Bueno, Vera, déjame explicarte. Antes de acostarte conmigo, nosotros salimos al parque hasta tres veces. Dos. Ah, es verdad. La tercera vez fuimos a Cerebrea Nibor. Y de repente... Estoy ocupada, lo siento. Ya hemos hablado de esto. Pensé que estabas probando cosas. Y luego... Te negaste a ir a Creta conmigo. Así que... Me fui solo como un tonto. Me senté en esa gran casa vacía durante quince días. Había un eco. Había un eco. Pero tú, Vera... No estabas ahí. Tima fue hace mucho tiempo. Disculpa. Creo que... Cometí un error. Un empleado de banco... No puede equivocarse. Y aquí habrá una escalera de caracol que conduce al primer piso. Será una casa preciosa. Lo dudo mucho. Hay algunas vigas... Y cosas que... Sobresalen pilares. Son columnas de soporte. Si quitamos las vigas, reducimos espacio. Si las abrimos, será hermoso. Aprovechamos el espacio. Muy elegante, ¿me entiendes? Como un chalet francés. Ajá. Pero a mí me gustaría que no fuera solo una casa de vacaciones, sino una casa de verdad. Habrá una casa. Y te digo que será preciosa. Mira, Víctor. Falta que mi esposa dé su aprobación. ¿Podrías, no sé, un dibujo del exterior? Así sería más fácil que la convenciera. Te haré un dibujo en la computadora que ella no podrá resistir, ¿oíste? Oh, Vera Andreyevna se va a casa. ¡Vera! ¡Viva! 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 Dios, Víctor, ¿qué hora es? ¡Yo no lo sé! Debemos irnos ahora. ¿Por qué? Víctor, te lo ruego, por favor. No empieces con eso otra vez. La estoy pasando muy bien. Vas a arruinarlo todo. Bien, nos iremos. Pero primero acompáñame a un lugar. ¿A dónde? Sorpresa. Vayamos más rápido. Hola, Ivanovich. El ascensor no funciona. Oh, vaya. Tendremos que caminar, Vera. ¿Hasta el piso 11? Bueno, sí. Si me besas en cada piso, se volverá mucho más fácil. Solo en cada uno. Pasa con cuidado. Entra, no seas tímida. Aquí está nuestra cueva. Y las escaleras. Hola, Nicolai. Hola, Víctor Sergeyevich. ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas? Hola. Bueno, mira por ti mismo. Ajá. Espero que no pintemos el cuarto del bebé por cuarta vez. Ah, Nicolai. Los buenos artistas repintan 20 veces para encontrar el tono adecuado. ¿Entiendes? ¿Eh? Es algo normal. Lindo. Por ejemplo, Monet. ¿Sabes? No puede ser. ¿Vamos a pintar de nuevo? Ya veremos, ya veremos. Miraremos todo y decidiremos. Víctor, parece un juguete. No parece una casa. Tendrás niños. Será cálido y acogedor. ¿Qué te parece? Tu esposa y tú hicieron bien en venir aquí. Ella debería haber venido hace mucho tiempo para supervisar todo. Vamos, Vera. Te mostraré algo más. Es importante la opinión de una mujer. Entra, no seas tímida. Esta será la guardería. ¿Pasa? Anda, pasa. Mira. Pintaré el techo. Será un mapa del mundo. Las paredes serán del mismo estilo. Indios, barcos, osos. Tendré un estudio al estilo inglés. Y el techo se iluminará por la noche. Y las estrellas se entellarán. ¿No es genial? Ah, oye, Nicolai. Mi esposa y yo discutiremos todo. Después te diremos los comentarios. Gracias. ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Por qué organizaste todo esto en primer lugar? ¿Ah? Podrías haber mentido. ¿Oíste? Digamos que soy una diseñadora y vine para pintar los techos. Dijiste que vienes con tu esposa. Eres mi esposa, Vera. Eres mi verdadera esposa. En agosto me di cuenta de todo. Cuando estábamos solos y todos se fueron, lo entendí todo. Tú eres mi verdadera esposa, entiéndelo. Te amo. No necesito a nadie más. Oh, Dios. ¿Por qué está pasando esto? Dios. ¿Cuándo terminará todo esto? Porque así es como debe de ser. Te amo. ¿Qué pasará con Valentina? ¿Quieres que la llame y le cuente todo? ¿Quieres eso? No. Estás loco. Deja de llorar, Vera. No puedo verte llorar. Ay, ya no lloro. No estoy llorando. ¿De verdad? Toma. Llámale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Bien! 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 ¡Listo! Los encontré. Son de tu talla. Toma. No patino desde la secundaria. Te acordarás. A partir de ahora, patinaremos todos los días y seremos felices. ¿Qué es esto? Las llaves. ¿Para una nueva vida? ¿Aceptas? ¿Cuándo lo anunciamos? ¿Pronto? ¿Cuándo? 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 No es muy difícil. ¿Lo quieres? Mucho. ¿Él te quiere? Nos vamos a casar. Ve a la habitación de Vale. Parece que quiere hablar contigo. ¿Puedo pasar? 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 ¿Recuerdas cuando tú y papá me enseñaron a nadar? Tranquila, tranquila. Me ahogaba y me ahogué. Todo estará bien, Valentina. ¿No? ¿Moriré sin él? ¿Me conozco? No podré vivir sin él. Es mejor morir ahora. Lo sé desde hace días. Tranquila. No puedo decírselo. No puedo. ¿Qué sabes? Dime. Valentina, tienes que tranquilizarte. Vamos a tener un bebé. Él no me quiere. ¿Cómo puedo decírselo? No puedo decírselo. Valentina, por favor, duerme. Duerme un poco. No llores, Valentina. ¿Me oyes? Lo intentaré. Verá, ¿qué pasa? Verá, ¿verá? ¿A dónde vas? Verá. Déjame sola. Verá, ¿quieres decirme qué pasa? Abre la puerta, por favor. Verá, por favor. ¿Qué es eso? Valentina, vete de aquí. Llévesela. Muévete. Verá, Verá, tienes que salir de ahí. Necesito que abras la puerta. ¿Qué pasó? Verá, ¿pero qué? Por favor, despertarás a los vecinos. Vamos a la cama. Yo no me voy a ir de aquí hasta que Verá salga. Por favor, es un dormitorio, no una casa. Verá. Verá, ya basta. Díselo a todos. Deja de esconderte. Vamos, abre, Verá. Verá. Deja de esconderte. ¡Gracias! Aquí tiene. ¡Gracias! 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 Vale. Valentina, ¿estás bien? ¡Hija, abre! ¿Qué pasó? ¿Te pasa algo? No pasa nada. ¿Te encuentras bien? Estoy bien, mamá. Estoy bien. De verdad. Valentina. Vale. Mami. Mamá, de verdad, ya no puedo seguir así. ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. Doncella de Nieve Hola. Hola, buena noche. Lo siento. Habla... Vera del consultorio. Disculpe, ¿puedo hablar con Nateshda? ¿Puedo hablar con Nateshda? Valentina, tengo algo que decirte. Yo también tengo algo importante que decirte. Bien, dime tú primero. No, tú primero. Vale, no juguemos juegos. Está bien. Mamá. ¿Cómo? Vamos a reunirnos todos. Tengo algo que decir. Ah, Vera, ven al comedor. Valentina tiene algo que decir. Escuchen, mi amada familia, vamos a tener un bebé. Hola, chicos, hola. Bien, sacan de la silla. Pronto será noche buena. Esperamos que estén teniendo una linda velada. Papá Noel, ¿no estás contento? ¿Por qué no lo estaría? Vamos, doncella de Nieve, ayúdame. Valentina. Sostén el bastón. ¿Quién decoró este árbol de Navidad? Les quedó increíble. Es hermoso. Bueno, tenemos un regalo especial para Valentina esta noche. Mira lo que trajimos. Es una sorpresa. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Llaves! 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 ¡Abuelo, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Valentina, vámonos! ¡Date frisa! ¡Avá para un carruaje! ¡Ven con nosotros! ¡Amregate bien! ¡Hace frío afuera! ¡El carruaje se puede ir! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No querrás que te deje el carruaje! ¡Vamos! ¡En esta tarde! ¡No hay que hacer esperar el carruaje! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay que hacer esperar el carruaje! ¡Buenas noches! ¡Espera! Nosotros iremos en otro carruaje. No queremos quedarnos atrapados juntos en un ascensor en Nochebuena. ¡Buenas noches! Colia, ¿no ves que la gente necesita hablar en privado? Dale ese espacio. ¿Por qué siempre me haces comentarios? ¡Los hijos! Música 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 No temas, no es él Habría abierto el mismo tiene llave Kate, ¿qué pasa? Vera, Kate está aquí Pasa, anda Adelante, pasa Aquí tiene ¿Qué te pasa? Feliz año nuevo Vamos, dame los regalos Kate ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Quítate el abrigo, por favor Yo tengo 30 años Y que deja de llorar Y dijo otra vez que no quiere tener hijos Mamá, trae agua a ti Gracias Tiene la filosofía de que es imposible dar a luz en un mundo tan imperfecto Así es Por cierto, esto es para ti No sé cuándo este mundo será perfecto Estaré en la menopausia para entonces Dios mío ¿Por qué lloras? ¿Vas a tener un bebé? Pues tenlo Le dije que lo tendría Y se fue ¿A dónde? Fue a su hospital Maldición, pensé que se había ido No lo entiendes No estás en mi situación Eso es todo Y yo Si se fue Todo acabó Significa que me dejó Y dijiste que éramos una familia feliz Mamá, trae agua Apresúrate Ya voy Ya voy ¿A dónde vas? Quédate aquí y espera No quiere tener niños Somos Lo traeré aquí Ya verás Quédate aquí y espera, mamá Vera, Vera Si lo traes aquí Le pondré tu nombre a mi hija ¿Oíste? Es la palabra de una ginecóloga Tranquila, Ken Tranquila, tranquila Toma un poco de agua ¿Por qué te dejé entrar al apartamento? No aprecias tu felicidad Quiero beber algo Bebamos Por su mujer Dígame salud ¿No hay nadie esperándote? Eres un tonto No sé a quién elegir, Tolja Y haces un tour De año nuevo A todas las direcciones Tonto Un hombre solo debe tener una mujer Especialmente hoy Adiós Está bien ¿Alberpan la terrencia? No hay gente Sicamente Quedan la terrencia De dolor ¡Gracias! 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 Disculpe, ¿sabe por qué nos detuvimos? No hay corriente. ¿Por qué no hay corriente? Señorita, no tengo idea por qué no hay corriente. ¿Por casualidad trabaja en Mose Negro? ¿No? ¿Le abro la puerta? Estoy bien, gracias. La paz sea con usted. ¡Feliz Año Nuevo! Gracias. Igualmente. ¿Vladimir? Vera. Qué sorpresa. No tenemos corriente. ¿No tienen? ¿Tú no, pero yo sí. ¿Tú no, pero yo sí? ¿Tú no? ¿Tú no, pero yo sí? ¿Tú no? No tenemos corriente. ¿Tú no? ¿Tú no? ¿Tú no? ¿Tú no?